Bueno, hoy vamos a ver ácidos diprotónicos Entonces, primero la presentación ¿Cuáles son los ácidos diprotónicos? Son los que tienen dos o más protones No lo voy a decir Bueno, son aquellos que tienen la capacidad Bueno, sí, son aquellos Son aquellos que Que tienen la capacidad De intercambiar Dos protones Con el medio Ya sea que los den o que los absorban Entonces, los grupos que absorben Principalmente estamos en aplicaciones a biorectores Entonces, los grupos que absorben Que absorben protones Son básicamente las puras aminas Ya sea amina primaria Amina secundaria O una amina terciaria Todas absorben protones Esta sería la forma descrotonada Esta es la forma protonada Esa es la forma protonada Esa es la forma protonada Los grupos que ceden protones Los grupos que ceden protones Son básicamente los carboxílicos Entonces, esta es la forma protonada Entonces, esta es la forma protonada Y esta es la forma desprotonada Pero para los cuates La podemos absorber más Así como O PNA O CK O cualquier metal que quieran arreglar Entonces, hay unos Por ejemplo Que tienen ambos Por ejemplo Los famosos Aminoácidos Los aminoácidos Pues tienen un amino Y un grupo ácido Si me descrotonas Pues queda así Hay otros ácidos Pues que los dos son grupos ácidos Por ejemplo, esto C-H-C-O-U-H C-H-C-O-U-H ¿En qué? Una, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí está O Que tenga dos aminas Ahí está Tiene dos aminas O una y una así Entonces, bueno Podemos encontrar Básicamente Cualquiera de estas tres Este O en combinación Y bueno Entonces Estos También los vamos a poder Calcular Con la cuestión De que no son Hacel Larch Pero Tomando en cuenta Otra consideración Más Difícil Que la que habíamos Expresado previamente Para esto Vamos a recapitular Recuerdan Lo que era El pH pH Es igual a Menos En logaritmo De La concentración De iones Sin drógeno Hasta ahí Estamos de acuerdo Este menos Como lo pasaba Al otro lado Perdón Como lo Lo procesaba Era menos uno ¿No? Menos uno O el logaritmo De la concentración De los protones Este menos uno Cuando tiene Tengo logaritmo Que podría haber sido Una potencia Una potencia Y esta potencia Significa que esto va A la inversa Ah Bueno Sí Vamos a seguir Entonces pH Es igual a Este El logaritmo De Uno Sobre la concentración De Protones Ahí está Este Entonces Esto pasa Para acá Y entonces pH Es igual Al logaritmo Este es 10 Elevado A pH Es igual A Uno Sobre La concentración De Protones Ahora Siguiendo Esto mismo Para acá Paso El menos uno Para acá Y quedaría Dividiendo Al Bueno Queda Dividiendo Al pH Entonces pH Entre menos uno Pues es menos pH pH es igual Entonces Al logaritmo De la concentración De iones Y veo que Este lo mando Para el otro lado De que era 10 Elevado A la menos pH Es igual A La concentración De iones Hidrógeno Tómenlo en cuenta Porque ahorita Esta la vamos a usar Esta la vamos a usar Otra Ah Se va a poner Más para acá Uy Si se grabó Todavía Otra Otra Que tenemos que Recordar Es que El P Ka Es igual A Menos El logaritmo De la Constante De equilibrio ¿Se acuerdan? Entonces Nuevamente Desarrollando Entonces Queda Pka Es igual A El logaritmo De la Constante De equilibrio Elevado A la Menos uno Entonces Paso este logaritmo Queda como 10 Elevado A la Pka Es igual A Uno Sobre La constante De equilibrio ¿Están de acuerdo? Entonces Esta también La vamos a usar Siguiente Este menos uno Lo mando al otro lado Y quedaría como Menos Pka Es igual Al logaritmo De la Constante De equilibrio Este logaritmo Lo mando al otro lado Y queda como 10 Elevado A la Menos Pka Es igual A la Constante De equilibrio Esta también La vamos a usar ¿Vamos a usar las cuatro? Sí Más Tampeto Se pone chido ¿Verdad? Sí Bueno, entonces ¿Cuál es la reacción Que caracteriza Los ácidos diprotónicos? Bueno, ¿Cuál es la fórmula General de un ácido diprotónico? ¿Cómo lo podemos representar Un ácido diprotónico? H ¿H? ¿Así? Exacto Este es un ácido diprotónico Entonces La primera reacción Sería Sería Primera Primera Des Protonación Entonces sería Este Que AH2 Te va a llamar A Que se desprotona Forma AH Con un subíndice menos Más El protón Como se me acoge Constante De descotonación Segunda reacción De descotonación La constante Hasta la constante Ya iba a ponerlo AH Cuando ya está descotonado Se va a volver a descotonar Se va a volver a descotonar Y va a quedar así ¿Están de acuerdo? Tiene este protón Y ahora queda con dos negativos Entonces Nuevamente ¿Cómo quedaría la constante De equilibrio? Dos Es AH2 Menos Por La concentración De protones Todo esto Sobre AH Este Si AH Este Menos Ahí está Ay carajo Esa es la segunda reacción De equilibrio Ahora Este Entonces Vemos Que un ácido Microtónico Tiene tres especies Esta AH Menos Y A Dos Menos Son las tres especies Que tiene Un ácido Microtónico Eso significa Que en un medio Voy a tener Las tres En mi existencia Dependiendo El pH Una puede estar En una concentración Mayorista Y las otras Pueden estar En una concentración De millonesisísima De mol Pero ahí están Billonesimas Mil billonesimas Si quieren Pero ahí van a estar Eso significa Que entonces Nuevamente AH2 Más AH- Más A2- Me van a dar La Molaridad Me van a dar La molaridad Ahorita Para fines Didácticos Me van a decir Que mi molaridad Va a ser Uno Para evitarnos Tanto Enrollo Entonces En esta Voy a sustituir Estas cosas ¿Ok? Seguimos Entonces Tengo Bueno Me lo puedo decir AH2 Más AH- Más A2- Es igual A1 Que es la Molaridad Ahora Voy a despejar De aquí De la primera Reacción Voy a despejar A H2 Entonces Está dividiendo La mano al otro lado Multiplicando Entonces queda AH2 Es igual A este Que no va a cambiar De lugar AH- Que multiplica A los protones Todo esto sobre Esta constante De equilibrio Está multiplicando La mano Dividiendo Constante De equilibrio La segunda Reacción Voy a despejar Ahora A2- Entonces A2- A Superíndice 2 Negativo Es igual A la constante De equilibrio 2 La constante De equilibrio 2 Por AH- Entre AH- Entre Los protones Exactamente Ahora estoy ocupando Más espacio De equilibrio Nó Gracias.